La dirección general de deporte aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde nuestro director general Guadalupe Pérez Reyes, junto con Manuel Merodio Reza de Conde y la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya estamos muy avanzados, de hecho ya tenemos el 100% de la programación y este se va a llevar 6 y 7 de octubre, pero los trabajos, ya los avances son como, pues lo que debe de hacerse ya está hacia adelante.